Bueno, hola amigos de YouTube Este... Hoy les voy a enseñar como Aceptar duras de pantalla en tablet Exclusivamente para tablet Sin root Es fácil, esta aplicación se llama Botones Esa aplicación se llama botones ¿Por qué? Bueno, voy a prender la luz Ya prendí la luz Botones, ¿por qué? No es tan difícil ¿Dónde están? No es tan difícil Ay, no sé si se nota Pero aquí están Este botón El botón de inicio Y el botón de este Si los presionas juntos Se toma una captura de pantalla Miren A ver Por eso les decía que era exclusivo para tablet Que no tiene el botón de captura de pantalla abajo Rayos Es que lo tienen que apretar al mismo tiempo ¿Ven? Se toma una foto Aquí en esas notificaciones Captura guardada Miren Vamos a verla Ya ven Está chida Sirve para cualquier lado Para borrarlas Aunque es fácil No sé por qué se complica la vida Para los celulares También sirve Pero en vez de volumen abajo Miren El Que tiene que apretar Este botón El descendido Y volumen abajo O sea el último El primero y el último Pero en celulares El primero y el segundo Bueno amigos de YouTube Espero que les haya gustado Este video Tutorial De aplicación Hasta la próxima Amigos de YouTube Chao Gracias.